...de la noche, medicina hasta gratis nos da, a ver si Charron nos va a dar, que venga acá, quiere poner un médico de familia, bienvenido, le daremos una oficina, pero no sale nada de acá, gracias a estos médicos, nuestros jóvenes se están enderezando. Vecinos del asentamiento humano Justicia Paz y Vida reclaman por el retiro de equipos e indumentarias del Centro de Salud Mental Comunitario, ubicado en las intersecciones de las calles Javier Eraud e Inca Garcilaso, en el sector número 2 del asentamiento humano Justicia Paz y Vida. ¡A los psicólogos! ¡Queremos a los psicólogos! ¡Queremos a los psicólogos! ¡Queremos a los psicólogos! Con las citas para el día de hoy entre sus manos, algunos pacientes reclamaron la falta de atención en este Centro de Salud Mental, indicando que los médicos no se encuentran desde el 1 de enero. Ellos se mostraron en desacuerdo con el retiro de los equipos e inmuebles, que se encuentran empaquetados, listos para su traslado al Centro de Salud del lugar. Ya, entonces, hasta el día 31 de diciembre, todos los trabajadores ya han terminado su contrata. Entonces, al enterarme de ello, nos aproximamos acá, pedimos también a la red de salud bajo documentos quién va a custodiar este establecimiento de salud, porque hay bastantes bienes. El responsable del puesto de salud del asentamiento señaló que él no tenía el presupuesto sin caducar su contrato. Por lo tanto, nos da la orden de llevar a todos los equipos al Centro de Salud para evitar su pérdida o deterioro. Ante esta situación, los vecinos advirtieron en encadenarse si sacaban algún bien de este lugar. Son bastantes bienes. Ahora, si lo dejamos acá, hay alto riesgo de robo también, ¿no? Al término de esta protesta, el director de la Direza anunció que la atención se retomará en las próximas horas, aunque con la demora en el pago al personal que se contratará, debido a que el presupuesto aún no llega por parte del gobierno central.